Om Satchitananda Parabrahman, Purushotama Paramatman Sri Bhagavadisameta, Sri Bhagavadena Maham Satchitananda Parabrahman, Purushotama Paramatman Sri Bhagavadisameta, Sri Bhagavadena Maham Inhalo, inhalo y exhalo, me siento tranquilo Confío en que hoy es un gran día, basta que yo lo decida Inhalo, inhalo y exhalo, me siento tranquilo Consciente del aire que respiro, y el poder está conmigo Inhalo, inhalo y exhalo, me enfoco mi mente Tan solo en el tiempo presente, para no vivir ausente Om Satchitananda Parabrahman, Purushotama Paramatman Sri Bhagavadisameta, Sri Bhagavadena Maham Satchitananda Parabrahman, Purushotama Paramatman Sri Bhagavadisameta, Sri Bhagavadena Maham Inhalo, inhalo y exhalo, me lleno de vida Hoy siento la luz de mi energía Todo vibra en armonía Inhalo, exhalo